Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El video de hoy va a ser un video intimo Va a ser un video en donde yo les presento a mi novia Lo he pensado mucho Oye Cristian, oye pero si presentas a tu novia en tu canal No vas a poder tener otra novia Todo el mundo va a saber quien es ella y todo Pero lo he pensado muy bien Y creo que ya es hora de presentarla a ustedes Se van a sorprender un poco tal vez por algunos aspectos No se, no se Pero a mi me da muchos nervios ahorita También a mi novia Bueno les presento a mi novia Shannon Shannon es mexicana Les voy a contar algunas cosas sobre ella Bueno no es tímida Pero ahorita dice que le da un poco de pena Porque trae brackets Y le da mucha pena como que reírse Pero yo le dije que no pasa nada Nació acá en Cancún Yo de hecho estoy acá para visitarla Cada semana o ella me visita la ciudad O yo la visito acá en Cancún Tiene 22 años y va a la universidad Es becaria, muy inteligente También canta muy muy bien Les voy a dejar su Instagram acá abajo para que vean los videitos que ha subido en su Instagram Y no, y está genial De hecho voy a hacer un video aparte En donde tal vez nos puedan preguntar cosas Y cuando ella esté en la Ciudad de México Pues podemos responder las preguntas Hemos platicado de muchas cosas Estamos tomando la relación muy seriamente Entonces ya quise hacer la parte de mi canal Porque no sé si ustedes saben Pero yo he tenido una novia mientras tenía mi canal de YouTube Y nunca la presenté Porque pues yo también no soy de presentar a cualquier persona en el canal Ya le había dicho y ella sabe todo de todo Yo tengo un poco de nervios Yo estoy más nerviosa en tu canal Yo me siento muy cómodo cuando estoy con ella Espero que también ustedes se sientan cómodos vernos acá juntos Porque van a ver muchos videos desde ahora Nosotros viajando, comiendo como siempre acá en mi canal Comiendo mucho Sí, comiendo mucho Ah, también les cuento que Shannon es vegana O sea, como vegetariana Pero además no como lácteos y cosas O sea, nada que sea un producto animal Porque es muy buena persona Y no quiere lastimar a los animales O sea, ustedes saben que yo como de todo, de todo Sí, o sea, tampoco lo juzgo Él come sus cosas y yo como las mías Pero ahí juntos comemos Cada quien lo suyo ¿Qué más les contamos sobre ti? Es que hay muchas cosas que les quería contar Pero me puse un poco nervioso Pues igual y mejor que nos pregunten ellos Como qué quieren saber Y ya, pues les contamos cómo nos conocimos O qué hemos hecho Ahorita estamos en un cenote de ellos Ajá, estamos en un cenote Estuvimos nadando con su mejor amiga Y su novio también Que es de Colombia Ahorita se los presento también Él a veces me enseña cosas en español Que yo no sabía Como yo no sabía qué era peaje Donde pagas como las casetas Ajá, por eso porque no manejo en carretera Ajá Ah, y también me enseñaste a manejar en carretera Sí, te enseñé a manejar en carretera Le pinté las uñas No sé qué tan bueno sea pintando uñas Pero ahí quedó Porque se las muerde siempre Así, entonces le dije Ya no me las quiero morder Y ya me compró un barniz Y me las pintas Sí, sí Pues sí, y ahorita vamos a ir a Cancún Porque ya no se quiere hacer un piercing ahorita Sí, me quiero hacer el tercero Ajá Pero le digo que me da miedo Entonces sería como con alguien Que me agarrara la mano Ajá, la voy a acompañar Entonces, pues sí Vamos Ya no me está tomando fotos Ah, mira, te voy a tomar unas por acá Bueno, acá Sharon y yo Con sus dos amigos Este, estábamos nadando A ver si les presentamos a Nicolás Sí Estoy acá con Dani Quien es como la mejor amiga de Sharon Nos conocemos desde hace seis años Tiene un novio Ajá Su novio se llama Nicolás Ajá Se puso tímido No sé por qué se puso tímido ahorita Siempre cuenta chistes Y es así como Ajá Es que Soy más bien reservado Ajá Él es colombiano Es de Bogotá Hemos venido acá para Pasar un rato muy bonito La verdad Pero pues sí Ahora vamos a ir a Cancún Porque tiene una cita ahorita De la escuela Pero bueno Ahorita, ahorita nos vemos en un ratito Bye Ay muchachos Vuelvan pronto Vuelvan pronto Estamos en la carretera Estamos manejando Sí A Cancún Vamos a pasar un Oxxo Porque me estoy muriendo de hambre Ayer pasé como ocho horas sin comer Pasamos Pasamos Se nos olvidó comer ¿Lo pueden creer? A mí se me olvidó comer Y siempre vamos a Comemos mucho O sea, él come mucho Ya se han dado cuenta Y yo también como mucho Pero ayer se nos olvidó Fuimos a la plaza Ajá Estuvimos comprando cosas Tenemos planes Este, cuando vengas a la ciudad Vamos a ir a hacernos Pero es algo muy coreano Que se hace Es un anillo Pero de parejas Pero no es como de De casa O sea, de compromiso Ajá Es como en la otra mano Pero sí, vamos a Ya sabemos más o menos Qué queremos Creo que antes Cuando justo empecé el video Yo me puse más nervioso Porque pues Estaba presentando a mi novia Y también porque Pues nunca habíamos Como que grabado juntos De hecho íbamos a grabar El otro día Pero yo le dije No, como que todavía me da Me da pena No sé qué decir Pero como que ahorita ya Pero al final de cuentas Pues todos sus suscriptores Pues lo quieren mucho De hecho siempre me doy cuenta Como cuando los saludan En la calle Son muy lindos Y también son muy lindos conmigo Entonces como que No sé O sea, no se siente Como que me vayan a juzgar O algo así No son siempre jóvenes Sí, no hay de todas las ciudades Me toca ir a Perú Por trabajo Porque tengo que ser El conductor de un concierto Entonces por eso voy Pero la próxima semana No sé dónde nos veamos Tal vez en mi casa Con Shannon O tal vez en Cancún No sé, ahorita Entonces van a ver Pero cada noche Hacemos FaceTime Así Video chat Siempre es muy bonito Sí Sí Bueno, acá estamos En un lugar donde Te hacen piercings O sea, no tienes muchos ¿No? No, tengo dos Ajá Aquí Y me quiero decir uno nomás Sí Y luego uno aquí Pero ahorita me da miedo Wow, wow Pero acá es muy profesional Como que Para que te sientas a gustar Y todo Es que ese miedo Qué miedo Qué miedo Este es el adoblacimiento ¿Ya? Sí Bueno, ya se lo hice Creo que yo me puse más nervioso Mira, yo estoy sudando Nunca veo eso así de cerca Nunca lo he visto No ¿Es la primera vez? Sí Sí Tóca tú Sí Lo voy a pensar un poco Sí Ah, te quedo bien Te quedo bien Sí Bueno, ya vamos saliendo La verdad Yo pensé que te iba a doler Más que eso Ah Pero no Qué bien que te salió bien Ahorita ya nos vamos a despedir Vamos a pasar un ratito Acá platicando en el carro Y ya me voy a ir al aeropuerto Pero bueno Bueno, ya estamos acá en el aeropuerto Ya me voy a subir al avión Yo nada más voy a entrar por allá Estamos tristes Pero bueno, ahí nos vamos a estar viendo Así que no hay problema Pues bueno, despídense de Shannon Adiós, mucho gusto Sí, sí, sí Yo estoy emocionada que ya seas parte del vlog Ah, yo también ¿Sabes cómo chocar el lente? Chocalo Bueno, ya he aterrizado acá en la Ciudad de México Y me topé con Josué Hola Ah, nos subimos al mismo vuelo Él me decía Oye, Christian, veo tus videos Tomémonos una foto y así Y se sentó justo detrás de mí Y ahorita saliendo Estamos acá platicando Yo ya voy a ir a casa Me dejó subirme Pero es un secreto Bueno, no vamos a mostrar quién es Gracias, eh Muchas gracias Y el lente se subió Cuídense, eh Buenas noches Acabo de llegar a casa Los últimos cinco días Lo pasé en Cancún La verdad Fueron como muy muy bonitos Recuerdos para mí Es como este Lo pasé muy muy bien Hace aire fresco por acá Siempre me gusta ver como Por acá por la noche Porque las luces Están muy bonitas Y acaba de llover Entonces como que está todo muy claro Así me gusta mucho Pues bueno, acá me despido de ustedes Muchas gracias por ver este video Hasta el final Durante estos próximos Tres o cuatro videos No la van a poder ver Porque ella va a estar en Cancún Y yo voy a estar en Perú Pero cuando regrese a México Ya me va a visitar Espero que les haya agradado el video Y pues sí Van a seguir videos De muchos viajes En Perú también Es la segunda vez Que voy a visitar Perú Entonces también va a estar interesante Para mí Pues bueno, acá me despido Sin decir mucho Muchas gracias Y cuídense mucho Nos vemos en unos días Bye Coreano Vlogs Chau Gracias por ver el video.